Hola gente, bienvenidos a un nuevo video. Hoy les traigo un video teorizando sobre que dinosaurios podrían aparecer en la próxima serie de Jurassic World Chaos Theory, o en español Teoría del Dino Chaos, ese nombre no me gusta mucho, pero bueno. Los que son antiguos en el canal saben que estos videos son clásicos aquí, en donde mencionaremos a los dinosaurios confirmados, los que son casi obvios, los muy probables, los que son probables y los que no son muy probables, así que bueno, una vez dicho esto y comencemos. Hasta este momento, el único dinosaurio confirmado en aparecer es la Tiranosaurus Rex, más específico Rexy. Y aunque algunos puedan decir que esta escena de Rexy será la nueva intro, tal como ella estaba en Campamento Cretácico, sin embargo, al ser la escena de Dominion, donde ella escapa de un helicóptero, es poco probable que sea la intro. Y bueno ahora si pasemos a los que son casi obvios que aparecerán, y aquí tendríamos al Ankylosaurus y al Velociraptor. El primero pues es el segundo icono de la saga y apareció en todas las temporadas de Campamento Cretácico. Y el Ankylosaurus pues por Bompi. Sin embargo, según las filtraciones habrá otra cría de Ankylosaurus. Y por si se preguntaban de dónde venían las filtraciones, resulta que eran de las figuras de Mattel. Yo ya sospechaba esto, pero recién lo corrobore recientemente, y bueno aparentemente en estas figuras de Mattel habrá otra cría de Ankylosaurus, además, un set de Lego refuerza esta filtración. Y a ver, los sets de Lego poco significan, porque en los Legos de Campamento Cretácico, aparecía Owen, porque por alguna razón Lego y Mattel están obsesionados con Owen. Entonces, este set en si no significa nada, pero si podríamos teorizar un poco, como volver a ver a Sanmi, algo que sinceramente muy feliz no me hace, no es que me caiga mal, pero es a la campista que menos me gustaba y me daba casi igual. Y como el Ankylosaurus no solo está en Lego, supuestamente estuvo en la Toyfeir de Mattel. Y hablando de esta Toyfeir, los siguientes dinosaurios saldrán pronto en la sublínea de Chaos Theory dentro de la épica evolución. Y las especies que sacara Mattel son el Atrociraptor, un Becloespenix, un Pachyrhinosaurus, un Alosaurus y un Sucomindus, si por fin puede que aparezca. Lamentablemente al ser figuras de Mattel, no lo podemos tomar como confirmación, algo que Suerfa ha dicho, pero insisto, no puedes tomar figuras de Mattel como confirmación, a no ser que presenten alguna cambio en el esculpido, tal como vimos que pasó con el Monolophosaurus. Y aprovecho rápidamente para decir eso. Si vieron este video, sabrán que habría una figura de Alosaurus, que su empaque tendría el logo de TV y en letras pequeñas diría. El dinosaurio icónico de la nueva serie de televisión, o algo así. Sin embargo esta figura ya salió hace unos meses y el epaque no dice nada, incluso la imagen que vimos en ese video en el empaque está recortada. Pero según Suerfa y sus filtraciones, el Alosaurus si estará porque estaba en las figuras de Mattel en la Toy Fair. Lo que me hace pensar dos cosas, o bien será otro juguete, o será un reempaquetado de este, uno siendo únicamente de Epic Evolución, y otra también en la sublínea de Chaos Theory. Y es que no es la primera vez que pasa eso, en 2020 el Trodon salió para Primal Attack y luego para Cancretaceous, y si mal no me equivoco, ocurrió lo mismo con el Albertosaurus y el Sarcosuchus. Así que en teoría saldrá otra figura de Alosaurus este año, y no se sorprendan si es un reempaquetado. Pasando con el Atrociraptor, Kolek Yurashica ha hecho sus propias imágenes de dos sets de Mattel. Uno con Darius y el Atrociraptor y otro que no tiene nombre, solo con un dinosaurio largo. El primero sí que casi confirma que el Atrociraptor aparecerá, pues está en un set con el protagonista, por lo que seguramente sí estará. Y el otro dinosaurio largo yo creo que es un Becloespenix, perdón si lo pronuncio mal. Y es que al menos en esta imagen que Kolek Yurashica hizo, no se parece en nada a un Sucomindus, y a mi parecer se parece a este dinosaurio. Entonces para que quede claro, el Sucomindus, el Pachirrinosaurus, el Anquilosaurus y el Alosaurus no se sabe nada, solo que supuestamente estaban en la sublínea de Chaos Theory de Mattel. El Atrociraptor al estar en un set con Darisu, ya lo podemos dar por confirmado, al igual que el Becloespenix, pero el Sucomindus, el Pachirrinosaurus y el Alosaurus no. El Anquilo es muy obvio que aparecerá, y si va a salir una figura de un Anquilosaurus cría y que hasta luego lo va a sacar, es casi obvio que aparecerá. Los otros tres, pues ojalá aparezcan, y ruego de que no le cambien el diseño del Sucomindus, sé que si aparece es muy probable de que le cambien el diseño, pero reúgo a que no lo hagan. Insisto no los podemos tomar como confirmados, pues en la sublínea de Cancretaceous, estaban el Triceratops, el Stygimoloc, el Alosaurus y el Coelurus, dinosaurios que estaban en Nublar y que tres, de ellos eran muy común verlos. En los probables tengo que mencionar a los Teranodones, Brachiosaurus, Dretnoctus, Mosasaurus y un Triceratops. El primero sería más que todo por ser muy común en la saga, pero además de eso está en el set del Ego, junto a un bebé Triceratops. Y aunque no significa que aparecerá, pues este también apareció en los juguetes de Cancretaceous, es posible que le fuésemos a ver, ya era hora de ver al Tricertatops. Aunque al no haber rastro del Cinoseratops, y más bien estar el Paquirinosaurus, me hace pensar que será el ceratópsido principal de la serie, lo cual me encanta, así que te aguantas. Lo que yo no sé es si tendremos los Paquirinosaurus rescatados de isla nublar o creados en el continente. Lo mismo con el Sucominus. El Mosasaurus es muy probable que aparezca, por ser en ese momento el único animal prehistórico marino. Y el Dretnoctus porque cierta parte del Tricer, hay huellas de saurópodo, y parecen ser de Dretnoctus. Aunque yo en los probables también pondría los Parasaurolophus, los Edgosaurus, los Inoceratops, el Quetzalcoatlus y el Carnotaurus, aunque no descarto al Varyonyx. En los que son poco probables pondría nuevamente al querido Plesiosaurus, que lo más probable es que nunca aparezca, y por cierto, también estaba en los juguetes de Cancretaceous, pero obviamente en las primeras tres temporadas no apareció, pero tristemente no apareció ni en la cuarta ni en la quinta, probablemente siendo reemplazado por el Notosaurus. Otro que veo poco probable en mi opinión es el Ceratosaurus, y es que más allá que en Nublar no habían ejemplares vivos, dudo que hayan muchos alrededor del mundo, así que en mi opinión es poco probable que aparezca. Y el último dinosaurio sería el Tarbosaurus, y es que yo creo que el Scorpios la asesino, y si había un macho también, y por obvias razones las crías no lograron sobrevivir muchos días, extinguiéndose la especie. Pero tal vez nos hagan creer que un Tarbo fue rescatado por los mercenarios sin que Claire y su equipo los descubriesen, eso por no hablar de que el barco ya estaba repleto de dinosaurios, por lo que le añadirían otro. En fin, yo veo poco probable su aparición pero no sé qué opinan ustedes. Y antes de terminar, les quiero hacer una pregunta. ¿Les gusta más teoría del caos o teoría del Dino Caos? Yo sin duda me voy por la primera. Y bueno gente hasta aquí el video, no se olviden de suscribirse y dejar su like, también compartan este video si es posible. Nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima. ¡Gracias!